Hoy en la vida es un tango, seguimos jugando en primera. Gracias a Dios tenemos a esta gente que nos atiende con una humildad terrible, que sabe que son lo que son, por eso son tan humildes. Hoy con nosotros un cantorazo de tango desde hace ya no sé cuántos años, yo me animo a decir cerca de 50, 40 y pico mirá, para no delatar tanto la edad que no sé qué edad tiene, pero yo me imagino yo en los 70 por ahí debe haber debutado con no sé, 10, 11, 12 años por ahí, me acuerdo verlo en todos, en todos los programas de televisión que andaban de tango. Y creo, creo que viene del famoso galán, pero bueno, vamos a preguntarle todo a él. Hoy con nosotros está el fenomenal, los amigos dicen que es amigo de los amigos, que es humilde y aparte canta papá, como canta este hombre. El señor se llama Omar Ernesto Ambrojiano, pero lo conocemos por Diego Solís, nada más y nada menos. Hola Diego, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, hola Gullo, hola, un placer formar parte de tu programa, que ya han pasado unas cuantas figuras por ahí, así que me enorgullece. Cosa que ni yo lo creo, pero te aclaro que no es un programa, simplemente es una charla entre amigos de hablar de algo que nos gusta. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de namba, sos el más tauna entre todos los taugas, sos el mismo mentador. Quien te iguala por tu rango, en la canchenca quebrada del tanto, en la conquista de los corazones, si se dan la ocasión. Entre el malevaje, ventarrón, a vos te llaman, ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todo te aclava. A pesar de todo, ventarrón, de copombella, y se fue detrás de la estrella, en su destino. Le señaló muchos años, han pasado, y sus guapesas y sus merretines, lo fue dejando por los cafetines, como un castigo de Dios. Solo y triste, casi a un enfermo, con su derrota, borriendo en el alma, volvió el malevo buscando la fama, que otro ya conquistó. Ya no sos el niño, ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo, y para el maura un pobre Cristo. Y al sentir un tango, compadrón y rey tomado, recordar de aquel pasado, la gloria guapa de bendado. Y la vida es un tango, se trata de eso. Primero agradecerles a ustedes lo que hacen por nosotros desde hace tanto tiempo. Segundo, es simplemente contar la vida de ustedes, que muy poca gente sabe, y en particular a mí me gusta saber quién es el tipo que está cantando, porque lo que ustedes transmiten es consecuencia de su vida, eso es lo que yo creo. Sí, bueno, en principio te digo, soy un cantor que ya ha cumplido los 50 años de trayectoria. En el año 69 fue mi debut, quiere decir que en diciembre cumplí los 50 años, y lo festejamos junto a Daniel Oliveira en su casa, en Mataderos, ahí en Catedral Tango. Nada más que con Daniel, gran señor. Otro que tiene que estar acá, lo tengo que buscar y traerlo también. Lo que pasa es que son tantos, y con Daniel realmente tengo un poquito de pudor, porque él me dio una mano terrible cuando arranqué, y bueno, tengo que llamarlo para agradecerle eso, y al mismo tiempo... Él es muy gaucho. Bueno, sí, es entrerriano, ¿qué crees? Los entrerrianos son todos así. Bueno, y después con respecto a lo que decías, bueno, hay unas letritas que en mi verdadero aparecillo, porque me echabaste, ya dijiste en mi... Ah, por supuesto. Omar Ernesto me batizó, mis viejos me batizaron, y el apellido es Ambrogio. Ambrogio, exactamente. Lo que pasa es que yo la había anotado por ahí, pero justo cuando necesito el papelito no lo encuentro. Sí, nací en la ciudad de Quilmes, y me crié en Bernal, que pertenece al partido de Quilmes, Bernal, localidad en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. A 18 kilómetros de la capital federal. Al oeste más o menos, ¿no? Al sur, al sur. Al sur, al sur. Sí, al sur. Está. Diego, si vos me permitís, puedo empezar a preguntarte cosas de tu vida, para ir contándole a los clientes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así que naciste en Bernal, provincia de Buenos Aires, o sea que sos, sí o sí, aunque a ustedes no les guste, para nosotros son todos porteños. ¿Eh? Ustedes dicen que son de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eres, pero yo me siento, yo ya hace muchos años que vivo en capital, vivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea que sos porteño con todas las leyes. No, no, siempre, al ser cantor de tango de muy tibia me sentí porteño. Claro, claro, claro. Y nacimos, nacimos por ahí, la infancia normal, mamá, papá, hermanos, una familia normal. Sí, normal, exacto. ¿O así de barrio? Sí, de barrio, humilde, un viejo laburador. ¿En qué laburaba el viejo? Mi viejo laburaba en una fábrica papelera de Bernal, que es conocida, una fábrica papelera, que aún funciona con otra empresa, ¿no? Pero, y ahí laburaba mi viejo con los amigos del barrio y mi vieja también. Hasta que nací yo, mi vieja después dejó el trabajo para crearme a mí. Después de muchos años vino mi hermano, un hermano de nueve años menor que yo. A complicarte la vida, ¿viste? Estaba bien, tranquilo vos. Y llegó el otro adentro. Una bendición. Una bendición. Lo volvimos locos, pobrecitos. Me imagino. Yo cantaba de pibe y bueno, yo quería dormir bien porque a la noche tenía que cantar. O sea, que ya de chiquitito era lo que mostrás. Totalmente profesional. Sí, sí, de verdad. La verdad que sí, me preparé para eso. Cada uno llega a lograr las cosas que el destino le tiene marcado. Y se nota que te preparaste, te digo. Y se nota. Diego, y a ver, la infancia. La infancia, ¿ya en la primaria o andabas ahí en tu barrio y ya andabas cantando en la escuela, sí o no? Y empecé, yo cantaba en el barrio de chiquito. O sea, se notaba que tenía un destino de cantor. En el año 62 se estrenó una zamba muy famosa que fue Angélica. Angélica. Sí, ¿y sabés quién escribió? Un pampeano. Y un muerto camparé. Creo que es cordobés. Y claro, pero la música es de un pampeano, de un piquense que estaba en los fronterizos. Bueno, sí. Que no me acuerdo el apellido, pero bueno, sí. De pico el hombre. Y vos sos pampeano. Por supuesto. Claro. Muy bien. Y yo estuve en La Pumpa en un boliche que tenía campanino. Ah, sí. Sí. Por favor. Voy a cantar ahí. Me atendió muy bien. Me atendió muy bien. Era una tanguería. Una tanguería, sí. Exactamente. Sí, no me acuerdo el nombre. Eso está en Santa Rosa. Yo soy de Victorica. Claro, claro. Y ya me va a salir el nombre de la tanguería de Campanino. Ahora yo estoy viviendo en San Luis, en la provincia de San Luis hace un tiempito, hace un año. Pero sí, somos campeanos y vamos siempre. Cuando nos deja la pandemia, vamos. Muy bueno. Bueno, y seguimos con las respuestas. Sí. ¿En qué estábamos? En cuando era chico y en la escuela. Sí, escuela. Bien. Siempre fui un buen alumno. Hasta terminé el secundario. Bien. Todo muy bien. Con muchos amigos. Pero ya en la escuela primaria, ya me picaba el hecho de subir al escenario. Veía a mis compañeros que tocaban la guitarra y cantaban en las fiestas patrias. Y yo, bueno, me daba muchas ganas de subir. O sea, que nunca tuviste miedo al escenario, ni subir al escenario. Bueno, respeto, sí. Esa cosita que aún la tiene uno cuando va a subirse al escenario a cantar. Siempre está eso, que salgan las cosas bien. Está bien. Está perdido. Claro. Sí, sí. El día que no me preocupe más nada de eso, tendré que dejar. ¿Te acordás en el 26 de diciembre de 1969 qué temas cantaste? Sí, canté Se tiran conmigo de Ángel y Luis Díaz. ¡Por Dios! Se tiran conmigo con 11 años. Sí, claro. Porque fue el primer tango que me enseñó mi viejo. Mi viejo era un cantor frustrado, viste, que no pudo desarrollarse como cantor. Y seguramente me transmitió genéticamente eso. Y bueno, me fue enseñando algunos tangos y con ese debuté. Ese fue el día que yo debutó en Grandes Valores, no, con Roberto Galanes y los Abecán. Los Abecán. ¿Vos te imaginás lo que sentiría el viejo escuchándote cantar, ya que era su anhelo y no lo pudo hacer? Sí, bien, bien. Sí, una emoción muy grande. En toda esta parte, etapa de mi adolescencia, infancia-adolescencia, él me acompañaba a todos lados. Vos por ahí vas a escuchar un ruidito que yo cada vez que charlo tomo mate, porque para mí es una charla entre amigos, viste. Entonces, si no está el mate, no arranco. Esa es la realidad. Es verdad. Así que... Y mi viejo, Beli de la vida, yo recuerdo que tanto le gustaba a él mi carrera de cantor, que el día que yo tuve la suerte de llegar a Japón, gracias al maestro Ovarlo Benigieri, que me llegó, el primer show que hizo, yo me sé en el escenario y le dije, decido, bueno, llegaste, vos también llegaste a Japón. Claro, claro, sin duda, sin duda. Y bueno, entramos en la adolescencia. Y en la adolescencia ya era Diego Solís. ¿Siempre cantaste con el nombre de Diego Solís? No, no. Yo era Omar Ambrosio hasta ahí. Omar Ambrosio. Diego Solís me bautizó Héctor Varela. Pero hasta que llegaba Héctor Varela hubo... hubieron 10 años y... Bueno, vamos a contar esos años. En la secundaria, vos ya eras un cantor, ¿no? Ya subías a cualquier lado y cantabas y no tenías ningún problema. Sí, ya en la secundaria actuaba en todas las fiestas y... ¿Y eso te favorecía en la juventud o te perjudicaba? No, me favorecía porque yo en todas las previas a las fiestas me tomaba las horas... Las horas de... De la escuela. ...para los ensayos y todo. Claro, y cada vez ensayabas más. Con razón saliste tan profesional, porque no te gustaba estudiar. Sí, bueno. No, fue bueno, pero me tuvo mala música. No tuve ningún beneficio económico, pero el alma está llena. Yo me imagino siempre, si los que nos gusta el tango, que lo hacemos medianamente, que creemos que lo hacemos respetuosamente, podemos, como es, sentir lo que sentimos cuando lo hacemos. Me imagino ustedes que es su vida total, porque vos desde los 11 años, tu amor, el único amor que has tenido realmente es el tango. Porque los otros son amores de la vida que uno los va eligiendo, pero este no lo elegiste, este te eligió a vos. Exacto, sí. Y ya que hablas de amor, te digo que hace el 20 de agosto cumplimos 40 años junto con mi mujer, que se llama Alicia Díaz y que es un puntal... Ah, ni hablemos. Le acompaña un sentimiento, pobre mujer. Sí, sí, ella dice todo el mérito de ella, lo que logró conmigo, así que... Es que todos los que de una u otra manera nos gusta la música, tenemos que tener al lado alguien que nos apuntale siempre, ¿no? Porque no todos son rosas. En un principio, y cuando uno viene peleando la de abajo, hay muchas, hay muchas ingratitudes en la profesión. Sí, y hay muchas cosas que hay que cuidarse, porque yo también tengo un carácter especial que ella me frena y todo, y ella es muy inteligente para trabajar. Mira vos con esa carita de buenito que parece que tenés. No, no, a veces tengo mis errantes y los he tenido, y he tenido complicaciones, pero ella siempre trató de freinar estas cosas, ella siempre mira las dos partes, la del artista y la del empresario que trabaja, que tiene un local y que tiene sus cosas. Es que nosotros nos ponemos más en la parte de trabajadores, viste, y no vemos el otro lado, viste, y ella camina ahí en el borde mirando el beneficio de él. Sí, claro, poniendo un paño de agua fría, como corresponde. Exacto, exacto. Y que tanta falta hace, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿tus padres los tuviste hasta grandes o tuviste la desgracia de perder los pobres? Bueno, yo recibe mi viejo como falleció joven, yo tenía 35 años, te digo que yo tengo 61, ¿verdad? Sí, sí, naciste en el 58, ¿el 1 de diciembre puede ser? Sí, sí, el 1 de diciembre. El 58. Sí, reciben, reciben, regalos y... Ya te deschavé todo. No, ¿de qué hay que encontrar? No hay que encontrar nada. No, no hay que encontrar nada. Seguro que sí. No, cuando uno ha vivido las etapas de la vida plenamente, no... Claro, y me consta, gente que ha estado toda la vida haciendo lo que haces vos, que es todo sentimiento, no tiene nada para guardar, porque cuando uno sube arriba de un escenario, lo que menos hace es guardar nada. O sea, porque uno se brinda totalmente con lo que uno siente. Si hay mamá, mamá vive o... No, no falleció, no, falleció, sí, en el 2007 se me fue, en el 94 se fue mi viejo, así que tengo la familia, la familia chica, digamos, mi hermano que era, que está casado con dos hijos, bien, tenemos contactos y todo, todo bien. Bueno, gracias a Dios con la familia no tenemos ningún problema. Bueno, ahora que... Bueno, de parte, de parte de la familia, de la familia personal, yo ya tengo bisnietos, porque... Tengo unos bisnietos de tres años y de ocho meses que son unos locos. Y van a tener que salir tanguero, si no... Y lo que estoy buscando, estoy buscando. Sí, hay que buscar en la vuelta. Vos sabés que nombraste a tu mamá en el 2007, y yo tuve la suerte de compartir un escenario con ustedes, en el cual vos estuviste, que seguramente ni te acordás, en Catedral, la primera vez que fui a Buenos Aires, y hacía muy poco, hacía un año, una cosa así, que había fallecido tu madre, y tengo entendido de que estuviste un tiempito sin cantar, ¿no? No, no, eso me lo comentaste hablando de... en forma privada, pero no, no, no recuerdo que haya parado mucho, por ahí hay algunos, un par de meses, pero no más que eso, ¿no? Bueno, pero para Diego solís parar un par de meses, como para mí, que vengo parado toda la vida. Sí, 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 no, 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 es más, te digo, yo he llegado a cantar y a ir a trabajar con Héctor Varela, cuando operaron a mi viejo en el año noventa, no, operaron setenta y nueve, ochenta, por ahí, que yo estaba con la orquesta de Héctor Varela. ¿Cuántos años estuviste con Varela? Sí, con Varela estuve, no muchas, no llegué a tres años, dos años y medio, por ahí. Estabas con Jorge Falcón, ¿no? Sí, con Jorge Falcón y después con Soler, que volvió a la orquesta, yo lo reemplazé a Fernando Soler, y después Fernando volvió y estuvimos los tres juntos, con Falcón, Soler y yo. ¡Qué trío, ¿no? Sí, sí, y bueno, la orquesta, en ese momento la orquesta era un gran éxito. Sí, 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 sí. El tango todavía, todavía tenía espacios en la televisión y bueno. ¿El tango, el tango por dónde te ha llevado, Diego? Y bueno, el tango me ha llevado por distintos países, por festivales grandes, con mucha gente, multitudes. En el Luna Panso cantamos con la orquesta de Héctor Varela en una fiesta que hizo, organizó Diego Maradona, en el año 80, estoy hablando, y estaba completo, con figuras extraordinarias, Diego del Carril, los fronterizos, los chalchaleros, María Graña, Maradona, todas las grandes figuras del tango y de folclore, y de otro género también. Y por eso estabas vos, porque eras grande. Ah, yo era el cantor de la orquesta, con Falcón. Sí, claro, claro, hacérmela creer a mí, claro, si yo soy sordo, claro, y la gente también. ¿A qué lugar del mundo recóndido fuiste a cantar tango que dijiste, mirá dónde estoy cantando tango? Y bueno, Japón es el lugar que todo cantor ansía llegar, y todo ser humano ansía llegar para conocer esa cultura milenaria y tan diferente a la nuestra, y bueno. Están bichos raros, ¿no? Sí, son raros, pero son muy estrictos en sus cosas. Igual que acá. Sí, sí, exactamente. Que cumplen los horarios, los contratos, todo. Bueno, pero igual, nosotros somos argentinos. Sí, ya está en la ADN. Estamos contigo. Sí, estamos felices de tenerlos. Cuando nos vamos, ahí extrañamos volver, queremos volver. Por supuesto. ¿Y a qué otro país fuiste así, medio sóctico? No, no, no. Yo trabajo por aquí, por Chile, Brasil, Perú, Colombia, Estados Unidos. Pero sí, no, no conozco Europa, mirá lo que te digo, no viajé nunca a Europa. Estás tocando timbre, porque esto se escucha en Europa. Bueno. Así que estás tocando timbre. Lo mismo. Se escuchó bastante. Yo tuve una oferta de mi amigo Miguel Ángel Soto, el gran bailarín de tango, que vive en Italia y, bueno, siempre estamos ahí intentándonos de viajar, pero, viste, siempre... Acordate, si necesitas alguien que te lleve el bolsito, alguna cosa, me avisás. Sí. ¿Eh? Así, bueno, aunque sea te miro, de atrás. Diego... Pero ahora, esta pandemia ha... Ha parado. Destrozó todo. Al mal tiempo, buena cara, decían los viejos, ¿no? Sí, sí, yo le pongo, buena cara, yo estoy haciendo un programa audiovisual por internet y entretiendo mucho con eso. Eso quería preguntarte también, ¿qué es tango más tango? Más tango. Y tango más tango es la difusión, primero que nada, de las grandes figuras y de los que están intentando serlo, y que no tienen posibilidades, no hay ninguna, y bueno, mínimamente yo los pongo en pantalla y armo de lo que ya han hecho, algún videíto que esté por ahí dando vuelta, lo voy armando como un programa. Qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que hacen por los demás. Y le doy dinámica para no aburrir, para que la gente no se vaya, así, que uno trae el otro. La respuesta a lo que te voy a preguntar ya lo saben y lo sé yo también, y generalmente sea reiterativa lo que hoy vas a decir, pero lo reiterativo no peca por cantidad, sino peca porque no se realiza, por eso se convierte en reiterativo. La pregunta es, ¿por qué no está el tango en todas partes? Las escuelas, la televisión, la radio, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo? Las escuelas, la televisión, la televisión, la televisión. ¿Cuál es el motivo? Pues tú vives en mi mente cual y no has quedado nada Son las míticas verdes y cada porra con suspiro, con el limpio amor Tú eres algo de mi alma, bueno que calma la pena que ponga en el bello Quiere que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor Tú eres el cuantín agotable que alimenta mi cariño con la misma incanidad De un niño yo confío en ti como si fuere tío El aplauso fuerte para los dos guitarristas de oro que tenemos Dirte de amor, ven hacia mí Porque sin ti no puedo estar Quiero vivir con ansias locas Tú, linda boca Poder besar Si superas el dolor que llevo dentro de mi alma Pero por la larga un momento de caja Que librete el pecho de este gran dolor Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada Son las míticas verdes y cada porra con suspiro, con el limpio amor Tú eres algo de mi alma, bueno que calma la pena que ponga en el bello Quiere que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor Tú eres fuerte y agotable que alimenta mi cariño con la misma incanidad De un niño yo confío en ti como si fuere tío Tú eres algo de mi alma, bueno que calma la pena que ponga en el bello Quiere que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor Tú eres fuerte y agotable que alimenta mi cariño con la misma incanidad De un niño yo confío en ti como si fuere tío Gracias Diego Solín En la noche de Catedral Tango Que bárbaro La pregunta es ¿Por qué no está el tango en todas partes? Las escuelas, la televisión, la radio ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué? Porque viene desde la escuela El hecho de incentivar a los chicos que se vayan formando generaciones que Por ejemplo yo cuando era chico recuerdo que se escuchaba mucho el tango Y había programas en la televisión Entonces uno le va quedando dentro Ahora ya al no estar eso Los chicos no piden Y la juventud no ve Salvo algunas excepciones Que hay gente joven que vaya atando Y todo eso Pero eso no deja de ser una excepción Entonces cuando es en un programa de televisión No mide, no mide el rating Y eso es lo que domina todo Qué lástima, ¿no? El baile sí ha subido algunos escalones más que las orquestas Que lo he cantado, ¿no? Pero igual es insuficiente Sí, no, no, es insuficiente Es una pena todo La verdad que es una pena Es muy difícil de corregir Pero bueno Yo seguiré en lo mío Que es lo que me gusta Y incentivando Y proponiendo Porque yo quiero proponer a todas las nuevas formaciones Porque hay varias formaciones nuevas Y muy buenas Y muy buenas Sí Y que vayan formando sus videos De buena calidad De buena imagen Para distribuirla por todo el mundo Que esta maravillosa internet Nos brinda eso Claro Cuesta un poquito A los que no están en la gran urbe Cuesta un poquito Realizar las cosas bien Por el tema de Bueno, los costos y los demás Pero bueno, sí Está muy bueno Está muy bueno lo que haces Y te agradezco En todos los que venimos de atrás En tu persona Te agradezco un montón Vos sabés que yo te veo a vos Arriba un escenario Y te veo disfrutar tanto Tanto Que hasta te pones colorado Cuando cantás Porque pones énfasis Y buscás Ayer te vi cuatro veces En un video En que tenés que hablar de mí En un boliche Cangás Por Dios Que gracias a Dios Gracias a vos Lo acabo de realmente Incorporar en mi repertorio Hoy compré la pista Mirá lo que te digo Así que gracias a vos Y estar en el repertorio Que tenés que hablar de mí Con tangás Y yo gracias a Luis Correa El padre de quien Ahora es mi amigo Y compañero de la orquesta El gran Luis Correa Padre Que fue un cantor De la orquesta de Héctor Varela De Miguel Canó De tantas orquestas Bueno, gracias a él Lo incorporé yo también A mi repertorio Porque yo estuve Con la orquesta de Héctor Varela Pero no El maestro Nos daba repertorio Exclusivo Personal Para cada cantor No quería repetir Salvo Alguna excepción Que hizo con Jorge Falcón Que grabó Y te parece todavía Que ya lo había grabado Armando Laborde Y todavía Sí, pero otro tango Fueron tres años Pero otro tango En la voz de Falcón Es otro tango Sí, sí, sí Claro Porque es otro estilo Falcón era más romántico Claro Sí, sí Y a qué iba yo Arriba del escenario Que vos disfrutás tanto Pero disfrutás también De una manera increíble Cuando agarrás Tu amiga blanca Que suena un poco Y acompañás Y acompañás A los demás Y los ves con una emoción Cuando los estás Acompañando Con tu guitarra Que es la misma satisfacción Que cuando cantás ¿No? Me gusta que hayas visto Esos detalles Sí Por favor Sí, sí Sí Es tanta pasión Para la guitarra Como para el canto Es paralelo ¿Desde cuándo Tocás la guitarra? ¿Desde siempre? No Más o menos Habrá empezado Dos años después Que empecé a cantar Profesionalmente A los 13 años Con un maestro De Ayer De Bernal Julio Urruti Que fue guitarrista De Roberto Arrimol Difraga ¡Oh! Revuelo de ponchos rojos Exactamente Y yo No hice mucho Folclore con él Formando conjuntos Vocales Y eso me dio Un entrenamiento En mi adolescencia Para después llegar Y poder entrar A la orquesta De Héctor Varela Para hacerle Los dúos A Jorge Falcón Claro Ese entrenamiento Vocal Y auditivo A mí me dio Mucha facilidad Yo Me pasaba las horas Escuchando a los cantores Y haciéndole la segunda voz Yo le hago la segunda A todos Exacto Sí Se nota Te he visto en varios videos En uno que cantás con Daniel Oliveira También haciendo una Un balsecito Me parece que es Y juegan arriba del escenario Y se divierten Eso es lo lindo De esta gente ¿No? Que hace las cosas difíciles Muy fáciles Y bueno Con un humor Claro Y hablas de Roberto Rimol Difraga Vos sabés que yo Paralela a esta página Tengo otra que se llama Jaguel de los Criollos Porque Vengo de campo Vengo de caballo De todas esas cosas Y incorporo Y hago relatos De De Recitados De poemas De milongas Y entre ellos Hay algunos de Roberto Milongo De Roberto Rimol Difraga El cual El cual los digo Y me llena de emoción Volver a escucharlos Porque Alguna vez Cuando yo era chico A mi me gustaba Y lo ponía en un LP Que teníamos en casa Y pasó un vecino Y me dijo Sacá ese gritón Y yo tuve Y yo tuve La Como era chico Y el respeto Que a uno le dan En el pueblo Lo bajé Pero con el tiempo Yo me di cuenta Que ese gritón Gritaba afinado Y para gritar afinado No es nada fácil ¿No? Si Si bueno Es bien fácil Que cada uno Le pone Claro Claro A veces A veces La La pasión Se puede desbordar Supera todo Supera Supera todo Supera todo Es así Lamentablemente Uno arriba del escenario Se olvida todas las técnicas Aunque las tiene incorporadas ¿No? Pero La pasión Supera siempre todo Diego De acá en el futuro ¿Cómo ve el tema del tango? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve más o menos? Lo veo En forma En forma virtual No lo veo No Todavía Todavía no veo La pata Para que vaya la gente A sentarse A comer A estar pegado No, no lo veo Porque Está complicado Hasta el año que viene Yo Yo no creo Ahora de septiembre De diciembre No creo ¿Y eso le va a hacer bien Lo están haciendo ya muchos compañeros? Yo todavía no me he decidido Hacerlo Y realmente yo no Soy insoportable con el tema del sonido Y esas cosas Y bueno Y siempre estoy pensando que sale mal Entonces no me gusta Pero Yo te escuché cantando Escuela de tango Muy bien Son grabaciones Son grabaciones Cuando recién empezaba Porque tampoco me gusta grabar Soy un bicho raro Soy un bicho raro Pero sí Son grabaciones Cuando empezaba Esas me las grababa Mi profesor Para sacarme los defectos No bien Pero con un trío Ah En el casino Sí, sí Sí, sí Sí, sí Esas son grabaciones en vivo Bien, bien Son buenas 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 presentaciones Bueno Gracias Muchísimas gracias Uno hace lo que puede ¿Qué va a hacer? Bueno Sí Y bueno Pero hay que ir mejorando Y estudiando Porque tenemos el ejemplo De ustedes De los cuales Usted con 11 años Ya era profesional Y lo sigue siendo Entonces No nos queda otra No nos queda otra Que seguir esos ejemplos Y ya les agradezco Porque son Con todos los que hablo Tienen la misma conducta Sí, sí No queda otra Es muy competitivo También acá en Buenos Aires El trabajo Así que Estar siempre bien afiladito ¿Se compite con el tango O se comparte? Las dos cosas Las dos cosas Se comparte Y se compite Porque Yo te voy a hablar De lo que pasó Antes de la pandemia Sí, sí, sí Por supuesto Porque el trabajo Ya venía escaseando Ya venía escaseando Y bueno Y somos muchos Muchos artistas Y pocos lugares Y pocos lugares Y bueno Y poco espacio Que hay que rendir La gente Hay que hacer saltar A la gente De la silla Y sí Hay que estar bien Bien Siempre bien 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 Porque siempre Hay un colega Que están bien Y ahora están Surgiendo muchos jóvenes Que tienen una polenta Y unas ganas Qué lindo Y al mismo tiempo Yo te puedo Te puedo nombrar A Jesús Hidalgo Ya estuvo Ya estuvo Amigo De Raya Sontango A Esteban Riera Te puedo nombrar Ajá A este chico Massa De la arquitecta Sí Sí Ivana Fortunati También estuvo Acá con nosotros Sí Bueno Aparte nosotros Te digo Mi mujer fue creadora Del premio Sorsal El premio Sorsal Es un premio Muy importante Para los cantores De tango Ideado por ella Que es la mujer De un cantor de tango Que vio todas Las vicisitudes Que pasa El cantor Para llegar a su lugar Para ir de un lado Al otro Y me parece Y me parece Que lo ganó Una vez Diego Solís ¿No? Bueno Y si no lo ganaba No lo ganaba yo Siendo el marido De la creadora Vamos a arreglar algo No puede ser Vamos a poner Que el primer año Que se hizo En el 2012 De decir Lo recibí Como para decir Ya está Ya lo tengo Listo Por la duda Preocupémonos Por los colegas Que se lo merecen Y mucho Por supuesto Y bueno Ya se lleva Este año No lo pudimos hacer Por lógico La pandemia Sí Pero el año Pero el año que viene Pensamos que sí Que vamos a entregar A los que ya estaban Previstos para el 2020 Junto a los del 2021 Esperamos que Para el mes de junio Del año que viene Lo vamos a hacer Te voy a tirar una idea Mire Ya que estamos Hablando del tema Vio que hay Martín Fierro Para la parte de Buenos Aires Y hay Martín Fierro Del interior Sí Sí Bueno Lo hacemos Para el interior Podría Podría Porque hay muchísima gente Claro Hay muchísima gente Claro Y se puso de rodillas Porque venía el tiro libre Esa es la historia Me voy al gullo Al gullo Preparado Apuntando Claro Es que está bien Está perfecto Uno cuando puede Tiene que tirar Si no No queda bien No, no Te cuento A lo que voy a lo siguiente Perdóneme que le corte A lo que voy a lo siguiente Hay tanta gente En el interior Haciendo tango Haciendo tango no Sobreviviendo Con hacer tango Porque uno no puede Cantar tango A ningún lado Si uno no dice Primero que es folclorista O que es Música del recuerdo La que hace Porque al tango No lo contrata nadie Y entonces nosotros Nosotros somos No sé No sé qué somos Vamos a la guerra Con un cuchillo de madera Entonces hay tanta gente Que hace muy Pero muy bien Las cosas Le voy a nombrar uno Daniel Simons En Córdoba Un tipo Un cantorazo Y la pelea Y la pelea Y la pelea Y le puedo nombrar Qué sé yo Elio Cantoni Entre Leo Y le puedo nombrar A tantos A tantos Que andan peleándola Por el interior No sabemos Y como es Sabemos Sabemos Y ya Hace dos años Que estamos saliendo Al interior Estuvimos en Tucumán En Concepción Haciendo Una selección Para traer Y hemos traído Cantantes De Salta De La Rioja De Catamarca Empezamos por el norte Y fuimos al litoral Desde Rosario Fuimos a la Santa Fe Capital A Paraná Entre Ríos Y allí Rescatamos Y premiamos No, no Y ahora Teníamos pensado Ir a Santa Cruz Pero tenemos Siempre necesitamos En Córdoba En Córdoba En Córdoba Lo hicimos con Ubi Margaría Que es un organizador De sectar Y de allá Bueno Está todo Previsto Pero este año Se cayó todo Claro Claro Así que Necesitamos Alguien Que desde Una ciudad De No sé si De San Luis De La Pampa Podría ser Puntal Puntal 2 Podría ser El organizador Y que viajemos Para allá A hacer las elecciones Habría que verlo No me veo uña Para guitarrero Porque lamentablemente Lamentablemente En todo esto En esta provincia Principalmente Y de acá me van a correr Después de que diga esto Hay que estar Muy conectado Políticamente Y yo realmente No Ni siquiera voto Mire lo que le digo Entonces Entonces Son cosas que Conmigo no la van a lograr Porque Yo me enojo En la primera de cambio Y me voy Soy medio solís Para esas cosas Y Trato de De no meterme Porque sé que En vez de zumbar Resto Si voy a cantar Si me llaman Pero no organizar Porque Ya me ha tocado Organizar en La Pampa También algunas cositas Y he He terminado haciendo Solo las cosas Porque Todos quieren Meter la uña Políticamente Y Y a mí eso Me levanta los pelos Que no tengo Mire lo que le digo Y si En algunos lugares Nosotros Tuvimos apoyo De alguna Secretaría De Cultura Y porque Esto requiere Lamentablemente Si no hay otra manera Y no Claro Para poder hacer frente A los gastos Claro Yo entiendo perfectamente Entiendo perfectamente Por eso digo Que yo no sirvo Yo resto En vez de sumar Pero me encantaría Y si sé de alguno O si le veo La pata a la sota Quedate tranquilo Que te voy a avisar En tal lado Se puede hacer tal cosa Y Acá en la ciudad De San Luis Tiene muy buenos Tangueros Aunque yo conozco Pocos Córdoba Ni hablemos La Pampa también La Pampa Tenemos un pianista Y un bandoñón Que Seguro que escuchó esa Escuela de Tango Con un Con un chalequito Arrombo Tachi Gaich El pianista Compañó desde Goyenecha Quien se lo ocurra Y Mancilla Totti Mancilla El del bandoñón Y hay otros más Hay muchos más Que hacen muy buenos Muy buen tango En La Pampa En realidad En todas las provincias Del país Hay gente que hace Las cosas muy bien Es bueno Es bueno Porque viaja Viaja Y En Chubut En Chubut Hay muy buena gente En la cual viví Cinco años Hace un año Que estoy acá en San Luis Estuve viviendo en Chubut También tengo gente Que puede hacer Las cosas muy bien Y Como es Y recomendarlos Hay En Río Gallegos También tengo una amiga Que puede Puede ayudarlos He andado por todos lados Gracias a Dios El tango me ha llevado A Tuzoaya ¿Era Silvia Toranza? Exactamente Sí Ah Bueno Por eso se hablaba De que había una posibilidad De viajar a Santa Cruz Porque El contacto Con ella Que ella Ella tiene sus relaciones Y contactos Allí Para poder organizar cosas Usted sabe que lo bueno De la vida es un tango Que esto que estamos hablando Sale todo Claro Entonces todo el mundo Se entera Y todo el mundo Sabe cuáles son Las extensiones De los que nos gusta El tango Y para qué Hacemos esto Para ayudarnos Entre nosotros Esa es la única función Y para saber Quién es quién Y bueno Y el mundo es tan chico Que mi amiga Silvia Toranza También es contacto suyo Y así sucesivamente Claro Entonces Lo bueno de esto Es que todos pensamos Medianamente igual Sí 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 En grande En grande Entonces El problema mayor Que habría para organizar algo Ya no está Claro Queda únicamente El económico Exactamente El resto El resto Está todo solucionado Porque sonido Se consigue Gente que cante Se consigue Gente que toque Se consigue El tema son los gastos Y al no tener apoyo Igual lo reiterar Y a politizar todo Se cierra todo En un embudo Que muchas veces No llegamos a nada Pero bueno Me estoy metiendo En camisas de once varas Y después tú escuchas A mi mujer Y me reta Ah bueno Parecemos de lo mismo Claro Tenemos la misma enfermedad Si un hombre Se siente gratificado Cuando él Tal vez le vaya a decir A su mujer No te asomles Porque he vuelto Y me merece asustar Lo pensé tranquilamente Antes de volver aquí Y aunque estoy De mi derecho No he venido allá No está en nada Nada más que preguntarte ¿Por qué tenés que hablar de mí? Vos sabés que yo No he sido ni cobarde Ni malvado Sin embargo Todos dicen De lo que yo nunca fui Y lo peor Lo más terrible Lo que me tiene marcado Es que seas vos Quien siembra Lo que dicen por ahí ¿Quién te puede haber querido? Tan tan duro como yo Tan duro como yo No sabés lo que yo hice Para fingirme en el olvido Por tu amor Tu mal amor Si te quedó un resto de alma Por lo tuyo que sufrí Contestame allí Yo sabía bien Lo que hacía para mí Tu mal amor Y te quedó un resto de alma Por lo mucho que sufrí Contestame allí De frente Cada vez Fajamente Que tenés que hablar de mí Claro Para poder hacer frente A los gastos Claro Yo entiendo perfectamente Entiendo perfectamente Por eso ¿Qué va a ser? No, no hay que politizar No hay que politizar No hay que politizar nada Pero No, se dice que Terminó la cuarentena Pero Nosotros estamos acá encerrados Y no podemos trabajar No, dijo un amigo Estoy preso Y encima con mi mujer Bueno Seguimos esto ¿No? Diego Desde ya Por supuesto Que ha ganado Todos Todos los laureles Los premios por todos lados Que se yo Nombrarlos Estaríamos hasta mañana En los lugares que ha cantado Podemos nombrar Todos los de Buenos Aires Y después nombrar Millones de lugares ¿A dónde A dónde le gustaría Le gustaría realmente Cantar O que se hiciera Algo grande De tango ¿A dónde le gustaría A usted Que se hiciera Algo grande Que realmente El tango Se mereciera ¿No? ¿Dónde? ¿En qué lugar? En el Teatro Colón En el Teatro Colón En el Buenos Aires Obvio Sí Esa maravilla Que tenemos ¿Y cómo se imagina eso? Y me lo imagino Con los grandes músicos Que tenemos Muchachos jóvenes Que tocan maravillosamente Yo publiqué hace poco No, hace poco no El domingo Un quinteto Formado por Matías Feijín Daniel Falasca Ah, lo vi Lo vi ¿Cómo tocan esos muchachos? Escuchaste ese arreglo De Matías Que todavía es el pianista De Sentimiento Gauss Sí, lo vi Todo con Con su gran admiración Por Salgan ¿No? Que se nota mucho Sí Es una belleza total Una limpieza Que tiene al tocar Imagínate Poniendo en el Colón Ese grupo de chicos Y después Unos cuantos más ¿No? ¿Y usted se cree De que va a ir gente? Ah, bueno Ahí está Ahí está Yo creo que se llena Sí Sí Son músicos Hay músicos milongueros También De que Por ahí hay gente La gente puede venir ahí En las milongas En las milongas Iba gente Hasta que se cortó Sí, iba mucha gente Iba mucha gente Había muchas milongas Había mucha gente Hay que Hay que hacer Una movida grande Cuando pase todo esto Para Hay que meterse más No, déjame soñar Buyo Déjame soñar Ojalá 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 Los sueños Se cumplan ¿No? Y como Como me dijo Hace un rato Un tal Ambrogio Que él soñaba Y llegó donde quería Así que es muy probable Que se Que se concrete ¿No? Sí La guitarra ¿Cuándo Cuando la invitó Al escenario La guitarra ¿Desde siempre O ya medio Ya consagrado? No, como te había contado Empecé A los 13 años A estudiar Y después de Julio Ruti Que fue mi primer maestro Seguí mis estudios Con Con Aníbal Arias Un guitarrista Del tango Ese gran Compañero Que tuvo Aníbal Troio En el cuarteto Ajá Así que Con él Aprendí el tango Aprendí a tocar el tango Con la guitarra Por lo menos Acompañarme Lo necesario Para poder subir A un escenario Con ella El cantante Que toca un instrumento Como el gran Carlos Morel ¿No? Como el negro Juárez ¿Tiene un plus Sobre el resto? Sí 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 Claro Y tiene ese plus Y el plus Importantísimo Es Ser músico Ser músico Ser músico Te da Un hándicap Mayor Viste Es como que Conocés Por dónde estás Caminando Vos No es No es Todo Intuitivo Es saber Vos sabés Los Shades El acompañamiento Las paradas Está todo escrito En un papel Y si no está escrito Está en la cabeza Está en la cabeza Claro Pero Se puede escribir Se puede saber Músico O cantor ¿Se nace O se hace? No Cantor Se puede decir Que se nace Pero También se va haciendo ¿No? Si no te preparas Se va puliendo Por más que hayas Nacido Que hayas tenido Un destino Tenés que mejorar Mejorar Y eso se hace Estudiando Si no fuera Cantor ¿Qué hubiera sido? No sé Yo iba a estudiar Para contadores Pero para eso Le tiene a la señora Busque otra profesión No, no No Sin duda Hubiera sido Todo lo que no marca Mi signo Yo es agitariano Es un deportista Que fui Deportista Jugador de pelota Paleta Hasta hace unos años ¿Confrontó? Con la cerrada Cerrada Mi padre En teoría No lo vi nunca Pero era muy buen Jugador de paleta Así que Yo jugué Campeonatos internos En clubes Así acá en Buenos Aires Nada más que eso No fui federado Ni nada Pero Era mi pasión Por eso te digo Que hubiera sido Tal vez me hubiera dedicado más Al deporte Sí, sí ¿Le gusta lo que le tocó? Me encanta Y lo haría otra vez Otra vez Está pidiendo mucho Me parece Si tiene otra vida No nos quita el lugar A nosotros Dejen un poco a nosotros Bueno ¿Cantaría tango Si nace de vuelta O otra cosa? Sí No, pero el tango Es lo que más Me permite expresarme Así que Sería cantante tango De vuelta Bueno Entonces estamos tranquilos Sí, sí Sin duda No me arrepiento De nada En un tiempo Que había bajado El trabajo También No tanto como ahora Lo de ahora Es igualable Pero También Estuve pensando En hacer otra cosa Como yo compongo También Estivo tango De todo He llegado Tengo que escribir Cumbia O Bueno Hizo de todo Pero bueno Un luchador Un trabajador De la música Todos los intentos Está perfecto Está perfecto Diego Para mí Para mí Ha sido Un honor Pero De los grandes Contar con Es como estar Dentro de la cancha Y qué sé yo Y tener al lado a Messi Bueno Te las devuelve Todas redonditas Es demasiado Si yo no hago Si yo no hago un gol No es culpa Mía Es porque Me la devolvió Mal el 10 Pero en este caso Te las da Todas redonditas Es imposible No hacerlo Así que Un agradecimiento Un honor Para mí Que me haya atendido Un gusto Realmente Mi admiración Hacia usted Escucharlo cantar Es un placer Un placer Tiene 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 todo Tiene Bueno Qué le voy a decir a usted Le puedo decir a la gente Que tiene puesta en escena Tiene impronta Llega Tiene carisma A uno le cree lo que dice Uno ve lo que usted está cantando Y eso es todo Para un cantante Así que Te agradezco Yo te voy a tutear Porque Es una gracia Sí Yo de a rato lo tuteo De a rato le digo a usted Porque yo siempre soy así Soy medio Medio brutón Para ciertas cosas Me crie en el medio del monte Vio entonces Sigo siendo vasco y bruto Y ojalá nunca cambie Sí, sí, sí Diego La autenticidad es lo que vale Claro, sí Y equivocarse arriba del escenario Me encanta Bueno Porque sé que aprendo Usted sabe que yo tuve Pánico escénico Y empecé a cantar a los 42 años Ese video que usted vio Yo tenía 43 Así que ahí arriba del escenario Estaba con pánico Así que Mire si me costó hacerlo Que ahora Cada vez que lo hago Lo disfruto de una manera terrible Y bueno Así que bueno Hay que pasarlo Y hacerlo Y después vienen los beneficios Lo único que le pido Diego Si usted quiere Dejarnos un Un mensaje A los que venimos de atrás Porque a veces Tenemos ganas De tener la toalla Muchas veces Tenemos ganas De Yo en estos momentos Hace 5 meses Que no canto nada Porque ¿Es una anímica? No No me da ganas Porque Porque no me da ganas Por todo lo que está dando vuelta No tengo incentivo Escucho un tango Le valbuceo un poquito Juego un poco Recito unos relatos Ahí para Para despuntar el vicio Pero Mi mujer me dice Pónete a ensayarle ¿Dónde? Y bueno Y bueno Es así Mi mujer me dice lo mismo Cantar Cantar Porque Al cantar Las cuerdas se aflojan De sus músculos Sí Hay que frenar De nada No hay nada que hacer Y bueno Juntate con algún compañero Que disfrute de lo mismo Y Así Así Jugar un rato Que no se te pierdan las ganas Yo Lo voy canalizando Como te dije Con Los videos Y con esto Pero tengo que Participar más yo Ahí está Y Estamos ávidos De Diego Solís Así que hágalo Bueno Lo prometo Lo voy a hacer Se lo prometo a mi mujer Todos los días Pero su mujer está acostumbrada Que usted no le cumpla Las promesas A nosotros no Bueno Diego A mí A mí me encantó Tenerlo Espero que usted también Y Un abrazo grande Saludo a la familia Que la pase muy bien Muchísimas gracias Hasta pronto La vida es un tango Sí señor Que siga muy bien Adiós Igual Quebraron las visitas Los músicos callaron Y aquel baile de patio De palo de pudecío Una mujer rencida De paso vacillante Llegando hasta su hombre De esta manera habló No vendo en lo llame Tu ausencia de mi hijo Me ha suplicado cariño La muerte terminó Yo vivo con tu hijo Ahora si llegas a tiempo El pibes en un mancha Amigo del señor El pibes en otro hijo Se lo muere Tú sabes cuánto te quiere Y llorando de ti tío Decide, decide Que yo lo llamo Que te ofrece ir al hermano Y en el pecho Mucha tos El pibes se ha quedado De tu padre Por favor no llegues tarde Si aunque estás de la tío De esta manera Solo vine para eso Corrérmelo para dar un beso Si aún te queda corazón Del beso de la bóta Se prendió el padre Y el padre río Llorando el sol Y esa mujer vencida De un paso más gigante Y esa mujer se cuenta de su paso Solzando un átimo Y esa mujer se cuenta de su paso Y esa mujer se cuenta de su paso Y esa mujer se cuenta de su paso Y fue madre Y fue madre En mi vida, en ese viejo patio, y antes de llorar, no tengo ninguno de mi amor.